La industria láctea no es ajena, más allá de que tenga su dinámica propia, no es ajena a lo que está aconteciendo a nivel país. Si bien es cierto que es una actividad que no padeció los efectos negativos de la cuarentena, o por lo menos de manera directa, porque en primer lugar es una actividad esencial y en segundo lugar por las características propias de la actividad, donde la leche es algo que se produce todos los días y de alguna manera hay que industrializarlo y comercializarlo, con lo cual desde ese punto de vista yo diría que no deja de ser un aspecto positivo en un contexto realmente muy complejo. Pero es una actividad en donde cuando se analiza la historia, un poco el devenir de la lechería, en donde de manera sistémica lo que nosotros llamamos el efecto péndulo, en donde tienen que ver con esos desequilibrios entre producción y demanda, o contraoferta y demanda, y que además en este contexto está agravado por situaciones que tienen que ver con la macroeconomía fundamentalmente y con el contexto político que está viviendo el país. En donde si lo comparamos desde el punto de vista de la producción, al nivel de producción de leche, estamos por arriba de lo que se produjo en el año 2019, eso es fundamentalmente en cuestiones favorables en cuanto a relación precio-insumo y también en condiciones climáticas. Esa situación favorable se revirtió totalmente, teorías favorables, normales, habituales para lo que es la actividad. Se revirtió en los últimos 60 días en donde el principal insumo para producir un litro de leche a nivel primario, obviamente, que es el maíz y la soja, que por aumento internacional en los precios y por estas mini devaluaciones que se vinieron dando, esa relación quedó totalmente invertida y eso hace prever que la producción de leche a futuro va a estar muy comprometida, si bien hoy la oferta es mayor, precisamente porque ninguna actividad es sustentable en el tiempo, sino tiene un margen de equilibrio y de rentabilidad. ¿Cómo está el nivel de rentabilidad y precios? Porque la leche, al igual que otros productos alimenticios, están dentro de programas, por ejemplo, precios cuidados, precios máximos. Cuando nosotros analizamos la composición de nuestros costos, en lo que va del año, depende de las industrias, en el caso particular nuestro está en el orden del 30%, si sumamos materia prima, que es más o menos un 25%, la mano de obra casi un 40%, el resto de los insumos a lo largo de un 30%, un 35%, la verdad es que nos va un promedio ponderado de un 35%. Cuando nosotros miramos el comportamiento de los precios a salidos de fábrica, desde noviembre del 19 hasta la fecha, han tenido solamente dos aumentos, un aumento del 3% autorizado en julio, y un aumento del 2% a otro en los últimos días de septiembre, menos días de octubre. Con lo cual, es muy difícil poder hacer que una actividad sea sustentable cuando los aumentos de los costos que había habido no se pueden tragar a los precios, por un lado, y que por otro lado tampoco el mercado no se sienta en condiciones de absorber mayores aumentos, porque todos sabemos en las condiciones que hoy está nuestro consumidor. Y a eso también tenemos que agregarle que en nuestra actividad, donde aproximadamente un 20% de lo que se produce se exporta, si bien hubo un aumento en el tipo de cambio, pero el valor del dólar considerado para la exportación hoy es un dólar de 69 pesos, aproximadamente, porque es el del dólar comercial más 9%. Entonces, ante la necesidad de incentivar las exportaciones para mantener un equilibrio adecuado entre oferta y demanda en el mercado interno, vemos que eso tampoco está ocurriendo. Es decir que la rentabilidad podría estar bastante ajustada y tal vez en algunos eslabones más chicos de la cadena podría comprometerse para los próximos meses. Totalmente. Cuando hablamos de los dos principales eslabones que componen la cadena, que es la producción primaria y la industria, estamos realmente en una situación muy complicada. Con la diferencia que a nivel industrial, los fierros que tenemos en nuestras plantas sirven únicamente para procesar leche. Cuando a nivel productor, con su campo, si la leche no es negocio, puede hacer agricultura, puede hacer otras actividades. Entonces, es una de las causas que explica por qué nuestra lechería hace más de 20 años que no crece. Y en definitiva, estamos hablando de cuestiones que más allá que puedan ser coyunturales, pero son de mucho tiempo, son los famosos efectos péndulos que gobernó siempre nuestra actividad y que seguimos sin resolver. Hablaba de que hubo dos momentos en la pandemia, al inicio y estos últimos 60 días. ¿Cómo ha sido el comportamiento del consumidor? En algún momento llegué a escuchar que hubo hasta un boom de la compra de dulce leche, por ejemplo. Así es, a partir de fines de marzo, cuando se decreta el inicio de la cuarentena, hubo, yo te diría, los primeros 60 días que realmente el nivel de consumo se vio disparado fundamentalmente en productos que tengan que ver con la crema, con el dulce de leche y demás. Eso yo creo que tiene que ver básicamente con un cambio de hábito en los consumos, la familia al estar más tiempo en sus hogares y demás. Eso, bueno, después hubo unos meses que se mantuvo, pero ya en los últimos meses, no, yo te diría que volvió a la normalidad en algunos casos y en algunos casos disminuyó. De todos modos, cuando se analiza el consumo total de productos lácteos transformados en litros de leche, cuando estoy diciendo, pongo todo el mix de productos lácteos y los convierto en litros de leche, yo diría que el consumo interno se mantuvo estable. Es cierto que hubo un gran incremento a principio de la pandemia y hubo una disminución después. Ahora, cuando se mide el periodo enero-septiembre de 2019, enero-septiembre de 2020, el consumo de productos lácteos prácticamente estuvo en los mismos niveles. Y está en niveles altos, si lo comparamos con otros países, está en los niveles de 180, 185 litros por habitante año proyectados, ¿no es cierto? No es un consumo bajo. Obviamente tuvimos un periodo más alto. Complemento a la pregunta anterior del consumo con lo que es la oferta en góndolas. No hay riesgo en este momento de desabastecimiento de productos lácteos, ¿no? No, al contrario. Estamos en la época del año de mayor producción, con lo cual, y estamos hablando de un negocio de exportación muy acotado por las cosas que te mencionaba antes, con lo cual plantear desabastecimiento de lácteos, no, no. No hay ninguna posibilidad. Perfecto. Estamos ya casi a fin de año. ¿Cómo cierra este año Manfred? ¿Cuál es el balance? Mirá, nosotros obviamente cerramos un año con un nivel de actividad bastante superior al del año pasado en cuanto a nuestros volúmenes de venta. Cuando hablo de volúmenes de venta, hablo precisamente de volúmenes en kilos. Los pesos sabemos el efecto que genera la inflación, con lo cual no lo considero, pero nosotros en kilos procesados y kilos vendidos estamos aproximadamente, vamos a cerrar el año aproximadamente en 20, 20 y pico por ciento arriba. Lamentablemente, eso no se traduce en una mejor de rentabilidad, pero siempre me parece que hay que mirarlo en términos relativos y en un contexto donde muchísimas actividades han sido fuertemente condicionadas por la pandemia, el hecho de poder trabajar, poder producir y poder crecer en producción, la verdad que no deja de ser un hecho menor. Y bueno, la rentabilidad, bueno, esperemos que se reabierta, que cambien las condiciones macroeconómicas y fundamentalmente el contexto que vive nuestro país en donde vivimos momentos de mucha incertidumbre para realmente poder hacer de que las empresas sean sustentables. Sabemos que el elemento fundamental de la sustentabilidad es la rentabilidad. Ninguna empresa puede subsistir si no tiene rentabilidad. Pero digo, en un contexto como ese, donde muchas actividades dejaron de funcionar y nosotros poder funcionar, no es un hecho menor. Y dado este actual contexto en Argentina, que es bastante complejo y a nivel mundial también, con una carga de incertidumbre importante, si tuvieras la posibilidad de dialogar con el presidente de la nación, ¿qué le pedirías? Mirá, yo soy uno de los convencidos que el principal problema que hoy tiene el país no es económico, sino que tiene un alto componente político. Es más, se mencionan estos días por ahí, algunos cambios en el gabinete, fundamentalmente en el área de economía, y más allá de quien sea el ministro, yo al actual ministro no lo conozco, pero creo que es alguien con una formación económica bastante sólida desde el punto de vista académico, pero me parece que acá, si ponemos a San Pedro como ministro de economía, va a fracasar también. Y tiene que ver precisamente con otras cuestiones. Hoy, el nivel de desconfianza e incertidumbre es muy grande. Entonces, cualquiera sea el ministro de economía, si no tiene confianza, no tiene certidumbre, difícilmente funcione. Y hoy vemos como la piedra basal de un sistema capitalista, como es la propiedad privada, está puesta en tela de juicio, me parece que esa es una de las cuestiones básicas que yo le diría al presidente ante tu pregunta que tendría que resolver. El aseguramiento de la independencia de los poderes del Estado, el aseguramiento de reglas básicas de cualquier sistema capitalista, como en este caso la propiedad privada, son fundamentales. Más allá después de los distintos matices ideológicos que pueda tener cada uno. Con lo cual, me parece que acá, básicamente, se trata de resolver cuestiones que son, yo diría, la piedra fundamental a la hora de generar confianza. Resolviendo esas cuestiones, entonces, podemos decir que la aplicación de un plan económico puede ser viable. En estas condiciones, ningún plan puede funcionar si realmente no se solucionan esas cuestiones. no se solucionan no se solucionan no se solucionan Gracias.